Llegó a este país a los 11 meses de nacida. Fátima es beneficiaria de DACA y dice que es el único país que conoce. Estados Unidos es su hogar, tanto que incluso estaba dispuesta a dar su vida por este país y enlistarse en las Fuerzas Armadas estadounidenses. No me dejaron entrar, obviamente. Yo nada más quería ayudar a este país. Entonces quería hacer algo bueno con mi vida. En esta carta se le pide al Congreso actuar y aprobar el DREAM Act antes del fin del año. Algunos de los representantes que abogan por ello son líderes en el sector educativo como Robert Nielsen, presidente de la Universidad de Sac State. Somos americanos. Ellos son americanos. Esta es su casa. Tenemos que hacer la cosa correcta y tenemos que hacerlo ahora. También empresarios reconocidos de la región como el líder de la Cámara de Comercio Local. Dice que se necesita una reforma comprensiva al sistema migratorio, pero entiende que no será algo fácil y que tendrán que negociar. Sin embargo, el primer paso es darles un camino hacia la ciudadanía a estos jóvenes sin hacer ninguna deportación. Y dicen que una orden ejecutiva no es suficiente. Además, en la carta expresan el valor económico que le dan a este país. Cada uno de estos representantes enfatiza que el deportar a estos miles de jóvenes que en su mayoría trabajan le daría un golpe económico al país a un nivel estatal, nacional y en especial a una industria. Como ejemplo, explica que el sistema gastronómico de California podría sufrir una gran pérdida ya que uno de cada cuatro DREAMers trabajan en esta área. Solo en el estado de California hay alrededor de 220 mil beneficiarios. Los congresistas tienen hasta el 5 de marzo para determinar el futuro de estos jóvenes. En Sacramento, Susana González, Somos Noticias, Telemundo.